Hoy vuelvo a recordar Ese tiempo de ayer Cuando llegué contenta Canté unos versos pa' tus amigos No parabas de hablar Me miraste nomás Y preguntaste al mundo ¿Quién es aquella desconocida? Yo no sabía qué hacer Cuando en tus ojos vi Esa tristeza eterna Querías guardarla en un cigarrillo Y pude comprender ¿Qué ibas a hacer pa' mí? El mismo desconsuelo Puso en los dos un amor bonito En los días que te quise En los días que me amaste Todo el mundo era tú Todo el mundo era yo No había nada más lindo ¿Cuántas noches reímos? ¿Cuántas noches lloramos? No importaba el lugar De la mano de Dios Solo nuestro cariño ¿Quién rompió nuestra luna En mil pedazos? ¿Y quién nos separó Sin darnos cuenta? Yo me fui resentida Pa' otro pueblo Tú te quedaste solo Por mi ausencia Si yo fui contigo Fuego y lluvia Lluvia y fuego Sol y luna Tierra y cielo Hay En los días que te quise Si yo fui contigo Fuego y lluvia Lluvia y fuego Sol y luna Tierra y cielo Hay En los días que te quise Alicia Patricia Maestra Con su fe Como voy a olvidar Ese tiempo feliz Si cada parquecito Podría escuchar Todos nuestros sueños No hubo temor en ti No hubo temor en mí De juntar los caminos Pa' compartir Todos los secretos ¿Dónde andarás, mi amor? Pido que estés con bien Ni la distancia pudo Ni cien mil años Hacer que olvide Todo se eternizó Aquí en mi corazón Y por más que te quise Arrancar del pecho Me fue imposible En los días que te quise En los días que me amaste Hasta la ciudad gris Brillaba con tu amor No había frío No había nieve Era una isla perdida Nos reímos de la gente Y aquel viejo papel Donde un día te juré Adorarte por siempre Quien rompió nuestra luna En mil pedazos Y quien nos separó Sin darnos cuenta Yo me fui resentida Pa' otro pueblo Tú te quedaste solo Por mi ausencia Si yo fui contigo Fuego y lluvia Lluvia y fuego Sol y luna Tierra y cielo Hay en los días que te quise Si yo fui contigo Fuego y lluvia Lluvia y fuego Sol y luna Tierra y cielo Hay en los días que te quise Si yo fui contigo Fuego y lluvia Lluvia y fuego Sol y luna Tierra y cielo Hay en los días que te quise Lluvia y fuego Lluvia y fuego Lluvia y fuego Lluvia y fuego Gracias por ver el video